Música Señores a todos, muy buenos días. Gracias por estar aquí un día más con todos nosotros aquí en el Canal 10 Televisión que hoy desde el Salón de Actos del Colegio Luther King de San Miguel Canal 10 emite este fin de curso de este gran colegio que un año más, educando y enseñando a nuestros hijos y nietos a un alumnado más que extenso porque ya es un macroalumnado el que tiene este colegio viene a este colegio nombrado hoy en España como uno de los primeros 10 colegios mejores que tiene este país Tenemos aquí en esta mesa a don Jesús Villafruela que es el gerente del colegio Buenos días Buenos días a la directora del centro doña Patricia Cabrén Leica Hola, buenos días Buenos días Tenemos a don Miguel Lod García que es el teniente alcalde del municipio de San Miguel Buenos días A doña Vanessa de Burgos que es docente, maestra de cuarto de primaria Buenos días Y antigua alumna Y a tu antigua limna, alumna Y a don Francisco Fernández que es el director para Canarias de la editorial Santillana Buenos días a todos A todos, pues bueno, vamos a tratar de comentar algunas cosas de lo que ha pasado en este curso de lo que actualmente, políticamente, tenemos la que nos ha caído últimamente nadie lo esperaba pero yo creo que los que más están sufriendo este golpe son la parte educativa y la parte sanitaria pero como es otro toque ese ya lo hablaremos otro lado Pero ahora en la educación estamos en unos momentos recién estrenados de un ministerio muy importante para España como es el de la educación que lo han dejado en manos de un profesional docente y experta en este mundo educativo pero así todo vemos que nos depara nos deparará el curso 18-19 porque la enseñanza es un clamor de peticiones ciudadanas que alegan que esto no funciona con el sentido que debería de funcionar Bueno, ahora la señora ministra de educación tiene un bagaje bastante importante viene del País Vasco y yo creo que no nos pasará como nos ha pasado otras veces que los ministros lo último que podían pensar era haber trabajado en la educación ahora mismo pues creemos que puede ser puede ser una buena cosa Don Jesús, ¿cree que usted que en este curso se pueda derogar a todo lo que usted lo digo derogar la ONCE? No, no, técnicamente es imposible no hay tiempo ni hay consensos es decir, la ONCE tendrá que continuar otra cosa es que se retome el pacto por la educación que eso conllevaría unas modificaciones sustanciales en la propia ONCE e incluso la previsión de una nueva ley orgánica pero técnicamente y por el tiempo que queda de legislatura y por los consensos que conlleva una derogación de una ley orgánica no va a ser posible de todas formas en todo lo que nos ocurre tenemos que ver la cosa positiva o esperanzadora que está detrás de cada acontecimiento el hecho de que la nueva ministra proceda de un sistema en el que las cosas van medianamente mejor que la media nacional eso ya es importante y que además esta situación revierta fundamentalmente en todo aquello que conlleve opciones a trabajar formación profesional el modelo vasco en formación profesional es un modelo a imitar está a niveles de los mejores modelos europeos a nivel de modelo alemán una enseñanza dual en formación profesional es esencial es fundamental cosa que están aplicando después tienen una convivencia muy importante entre las dos redes educativas tanto la pública como la privada con protagonismo ambas y mejorando el propio sistema educativo vasco en ese sentido yo creo que hay que ver todas las situaciones que nos van llegando porque somos observadores no somos protagonistas directos de cada cosa que ocurre todas las cosas que van ocurriendo bueno pues hay que verlas con la óptica más positiva que podamos y en este caso hay alguna cosa buena buena en el campo de la educación yo creo que hay una gran conciencia de revalorizar la figura del profesor de prestigiarla socialmente de mejorar todo lo que significa los presupuestos para incrementar y llegar hasta el 5% del IPC que es importante y toda toda esta situación puede mejorar entonces en consecuencia yo no lo veo tan negativo ha habido un cambio de gobierno y en consecuencia nos tenemos que poner bueno pues a favor de la nueva situación porque no conseguimos nada renegando de esta situación tenemos que estar a favor y apoyar todo lo que se pueda siempre desde la coherencia siempre desde la corresponsabilidad y desde la profesionalidad máxima que es lo que se nos exige en cada centro y en cada ámbito de trabajo doña Patricia ¿cuál es su opinión? mi opinión un poco es tenemos que adaptarnos a los cambios sobre todo porque no nos quedamos remedios nunca sabemos si el cambio va a ser positivo o negativo yo particularmente soy de la opinión de que todos los cambios son para mejor y siempre y cuando y sabiendo un poco las estadísticas a nivel de Canarias principalmente y como estamos a nivel de fracaso escolar a nivel de abandono de estudios en edad temprana etcétera etcétera pues sinceramente todo lo que pueda suponer una mejora de esas estadísticas y una mejora de la situación actual por mí es perfecto y la participación como no de todos los elementos implicados alumnado profesorado don Francisco en el tema de las editoriales en este caso Santillana que es una de las editoriales bandera podría decir de este país el cambio como no estamos diciendo que se pueda derogar la log que no será pero en caso de hacerlo porque si sabemos que el nombre de la Pau han quitado la Pau se llama Ebao Ebao entonces todas estas cosas les perjudican a ustedes a la hora de programar todos los libros todos los textos pese a lo que pudiera parecer sí nos perjudica porque a ver cuando cambias los marcos regulatorios mediante los que nos gestionamos todas las empresas vinculadas al mundo de la educación y asistimos con demasiada frecuencia a cambios de leyes cada dos o tres años esto nos obliga a hacer textos bueno ya tenemos una diversificación enorme en función de 17 realidades distintas que conforman la realidad del Estado con 17 comunidades autónomas tenemos que hacer frente a esa particularidad es decir hacer libros para cada una de esas comunidades en función de los desarrollos curriculares pero si además el marco normativo cambia cada dos o tres años eso significa nuevos currículos nuevos contenidos en muchas ocasiones nuevas asignaturas nuevas materias y la inversión que tenemos que realizar en muchos casos no se traduce en una rentabilidad inmediata es decir porque para poder desarrollar productos editoriales y poder obtener una rentabilidad necesitamos tiempo necesitamos tiempo y lamentablemente muchas veces no es así en cualquier caso lo que si observamos es que en el punto de la educación en los últimos años independientemente de las normas y de las leyes los cambios se están produciendo desde la propia comunidad escolar y para mostrar un botón el propio colegio Luther King es decir se está produciendo una transformación muy importante en cuestiones de tipo metodológico mediante iniciativas propias de cada uno de los centros o de las propias administraciones educativas que en ocasiones potencian estos cambios estos cambios y en ese sentido en ese sentido yo creo que casi sin darnos cuenta estamos asistiendo a una más o menos revolución en cuanto a los usos y maneras de trabajar en el aula no tengo muy claro que de esto sea muy consciente la administración educativa pero lo que sí es evidente es que lo que sí notamos desde el mundo editorial es que por parte de muchos docentes hay un deseo creciente y cada vez en aumento de que las cosas tienen que cambiar de que tenemos que pasar de un modelo de educación muy basada en la transmisión de la información que era más propia del siglo XIX o siglo XX a un modelo educativo en el que por ejemplo la parte tecnológica tenga un mayor protagonismo y en el que las maneras de trabajar en el aula sean otras eso ahora mismo eso ahora mismo incide muchísimo más en nuestra forma de hacer en la forma de proceder en la forma de hacer productos para trabajar en el aula que el propio marco normativo porque a fin de cuentas para mí Obraval estamos en un estado muy descentralizado en el que los contenidos básicos que rigen el currículum de las comunidades autónomas están muy muy definidos pero luego hay una gran libertad y autonomía para poder hacer otras muchas cosas la verdad es que vemos que se está implicando mucha gente gracias con el tema de la educación porque la educación ustedes saben mejor que yo porque son docentes son profesionales hubo un tiempo que parecía que era solamente un canal la gente que era de educación bueno ahí está ahora se están implicando muchísimas más que todo se están implicando ayuntamientos en el tema este ayuntamiento de San Miguel le preguntamos al subteniente alcalde señor García los programas formativos ¿cuántos programas formativos tiene ahora el ayuntamiento dedicado a esto a este colegio? bueno nosotros como institución pública y un poco amparados con la ley que ahora mismo tenemos pues a niveles formativos lo tenemos bastante complicado porque no tenemos una competencia de las competencias que adquirimos para formación siempre son con convenios con el servicio que hay en empleo actualmente mantenemos ahora mismo dos programas formativos en alternancia con el empleo estamos hablando de jóvenes los tenemos en dos sectores una parte son jóvenes desempleados en garantía juvenil y otro programa para personas de más de 30 años que están también desempleadas y que se están especializando en un certificado de profesionalidad para auxiliares del cuidado de personas dependientes del centro luego tenemos el otro que para garantía juvenil que sí que está más directamente relacionado con lo que puede ser una institución como es el Luther King estamos hablando de un certificado de profesionalidad basado en el ocio y tiempo libre una dinamización del ocio y tiempo libre infantil y juvenil de hecho hace dos años tuvimos ya este mismo proyecto lo realizamos y bueno uno de los centros que colaboró que se firmó el convenio de colaboración fue el Luther King y bueno aquí realizaron prácticas curriculares de ese certificado de profesionalidad son formaciones que alternan son programas que alternan la formación con el empleo aquí realizaron parte de esas prácticas y de hecho algunas de esas personas pues actualmente siguen trabajando aquí dentro del Luther King por lo tanto vemos que hay una una buena relación hay una correlación hay un esfuerzo conjunto entre las instituciones públicas y y los colegios yo diría más bien una institución ya no solamente un colegio sino que aquí estamos educando estamos formando estamos creando valores y yo creo que es importante entonces desde la administración pública sabemos que tenemos muchas limitaciones muchas de ellas a raíz de la crisis la que estamos pasando ahora parece que se está viendo otra cosa que hay dinero y hay fondos para programas formativos de este tipo y que nosotros somos un complemento fundamental también para la formación tanto arreglada como no arreglada así que por nuestro lado este tipo de programas lo seguiremos llevando a cabo y bueno no solamente tenemos que formar a la gente para para estos centros digamos que lo que tenemos que formar la gente para que para dos cosas para que puedan encontrar un trabajo pero también tenemos que formar gente para que creen su empresa para que yo creo que nos falta una vez lo comenté con dos eso nuestro sistema educativo a nivel nacional pues tiene dos carencias una la estamos intentando solventar entre todos que es la el ser bilingües de hablar dos idiomas desde pequeños pero hay otra asignatura muy pendiente yo creo que muy muy pendiente que es la cultura empresarial todos en casa siempre resaltamos estudios para para que trabajes para que tengas un buen trabajo para que trabajes en un buen banco etcétera etcétera pero muy pocos en casa les decimos a nuestros hijos o incluso en la sociedad trabaja para que tengas tu empresa trabaja para crear puestos de trabajo yo creo que es una asignatura que que está pendiente en la mayoría de las sociedades hacía comparativa a don Jesús antes de Alemania podemos nombrar si quieres a Estados Unidos donde lo que está bien visto es crear empleo generar empleo tener una empresa y no tanto ya el trabajar pues para como funcionarios o como o como o en las administraciones públicas etcétera yo creo que tenemos que dar pasos entre todos estamos hablando de la sociedad no estamos hablando del sistema educativo tenemos que cambiar todo para que digamos estos pequeños cambios pues al final se se noten ahí vamos a estar nosotros las instituciones desde la más pequeña como puede ser el ayuntamiento pasando por los cabildos gobierno de canarias etcétera hasta el estado obviamente doña Vanessa acabamos el curso hay una diferenciación muy grande de haber sido docente de ser docente a haber sido alumno eso está claro ¿no? ¿cómo ha visto usted este año? está usted en cuarta en cuarta de primaria luego luego le tengo que decir a Jesús una cosa que ha salido sobre eso pero dígame usted ¿cómo ha llevado por eso? un poco en la línea de lo que se comentaba anteriormente yo creo que estamos asistiendo a una gran revolución en cuanto a metodología el marco legal además siendo estable nos lo permite porque yo creo que una de las quejas de los docentes durante mucho tiempo ha sido que no hemos tenido un marco legal estable que nos permita trabajar con una estabilidad de contenidos de metodologías de criterios esa estabilidad nos permite junto con otras muchas cosas que la sociedad misma nos impone como el desarrollo de las nuevas tecnologías nos ha permitido poder llevar a cabo toda esta nueva metodología desde el colegio se están desarrollando un montón de metodologías nuevas desde el proyecto iPad que yo me lo traje por aquí hasta toda la inclusión del trabajo por proyectos todo ese mix de nuevas metodologías nos está permitiendo afrontar el desarrollo de las competencias de una manera integral y global que al final es lo que queremos la formación de ciudadanos con un espíritu crítico con capacidad de decisión y nosotros les estamos dando las herramientas para que eso se produzca en el futuro para bajo nuestro punto de vista la mejor forma de facilitarles todas esas herramientas es abordando las diferentes materias desde diferentes puntos de vista que es lo que tratamos de hacer a través del trabajo con proyectos y la introducción del iPad que para nosotros ha sido fundamental este año y a lo que no le vemos más que ventaja ha salido en prensa en algunos medios siempre amarillistas que se estudia el porqué el porqué no se estudia mejor dicho a ver porqué ese 19% de gente no acaba la segunda de nuestros de nuestra gente pero es todavía peor es que un 8% no acaba ni la primaria oiga pues no sé no no es que verdaderamente esto es es la puñalada del loro porque nadie sabe con la cantidad de gente que está involucrada en la educación que todavía tengamos estos estos oasis oasis de arena no no de nada más no que y además creo que la autoridad no hay ninguna autoridad competente que pueda atajar esto este es un un viejo problema que arrastramos desde hace 15 años el tema del abandono escolar prematuro ha sido ha sido una de las uno de los lastres importantes del sistema educativo fundamentalmente en Canarias que somos estamos a la cabeza de este problema cierto es que en los últimos años se está apreciando un descenso importante en el abandono o sea si nosotros estábamos en el boom de la construcción en un abandono que rayaba el 34% ahora mismo el diagnóstico está en torno al 25-27% de abandono que es mucho mucho estamos a la cabeza porque la media nacional está 9 puntos por debajo quiere decirse que hay muchas comunidades que están por debajo hay muchos elementos que intervienen o muchos factores que han intervenido factores tradicionales factores sociales factores económicos factores del propio sistema desmotivación en en el sistema educativo en el modo de enseñar yo creo que estamos ahora tocando fondo y se va a notar una mejoría porque todo lo que estaba contando ahora Vanessa y todo lo que estaba diciendo con los apoyos a nivel institucional municipal y todo lo que estaba contando Francisco en cuanto a las proyecciones digamos de herramientas nuevas que se van a aportar a la enseñanza todo eso necesariamente con un cambio de actitud también del profesorado una mejor selección del profesorado un sistema de formación que cambie radicalmente al sistema de formación del profesorado actualmente todo eso va a redundar en que el niño esté más motivado le cueste menos aprender aprenda más aprenda mejor y además tenga ganas de seguir aprendiendo porque aquí el problema es que había un momento en la edad del alumno en que tenía que elegir entre algo que no le gustaba y algo que le ofrecía la sociedad que era muy apetecible que era un trabajo inmediato que era dinero que era el colegueo que era bueno pues todo lo que brilla fuera de un aula que un aula bueno pues al margen de que se lo pasen bien los niños y que tengan un gran compañerismo exige trabajo exige constancia exige esfuerzo exige superación y exige pasar de rango de un nivel a otro en todas las materias y todo eso es sacrificio y no cabe la menor duda de que el propio sistema ayudó inconscientemente a eludir el sacrificio el hecho el hecho de superar cursos con asignaturas suspendidas el hecho de crear unos derechos no regulados porque una cosa es la participación en todo lo que es la formación de los niños por parte de las familias y de los padres pero claro es que aquí se confundieron obligaciones con derechos y entonces los derechos de alguna manera atormentaron al sistema y encogieron a muchos profesores ante las exigencias y sobre todo el sistema de evaluación que se devaluó valga la redundancia muchísimo entonces para mí estos son un poco las causas los factores yo también estoy esperanzado en esto porque hemos visto una evolución en los últimos años y yo creo que ahora mismo el ánimo que existe en el alumnado de secundaria cuando pasan la crisis de identidad pero también un poco la crisis de elección la crisis de enfrentarse bueno pues a las órdenes que nos vienen emanadas por principio generacional de los padres y de los profesores bueno pues uno tiene que establecer su propio criterio para decir tengo que hacerlo pero tengo que hacerlo con vistas a formarme para tal cosa que es lo que me gusta el sistema excesivamente retilíneo que traíamos no era bueno en este momento yo creo que hay muchas ofertas hay muchos itinerarios hay más opciones para que los chicos puedan elegir en función de sus intereses y de sus afinidades y de sus capacidades a veces de sus gustos y poder estar más cómodo pero terminar pero hacer algo estar acreditado ahora mismo con ocasión de todo lo que es el empleo público se está viendo en grandísimos profesionales en todos los ámbitos desde la medicina hasta la educación que la puntuación por tener acreditado un idioma es importante la inmensa mayoría ya saben ese idioma pero no se desacreditó eso fue un fallo del sistema pero también fue un fallo de abandono personal porque en su momento cuando podías haberlo hecho bueno pues optaste por no sacrificarte o optaste por otra cosa que era más lúdica o que era más interesante para ti en ese momento y ahora te encuentras con que medio puntito más que te da el B1 o el B2 en inglés en cualquier oposición bueno pues sabiendo el idioma es una pena no tenerlo y andas corriendo ahora buscando cómo examinarte o sea todas estas situaciones han sido un poco fruto de la decadencia de un sistema excesivamente cómodo desde el punto de vista económico y social y ahora nos hemos encontrado con la cruda realidad de una crisis tenemos que surgir de esta crisis más fortalecidos y abandonando todos los vicios y problemas que entrañó la bonanza anterior porque es lo único o sea todo esfuerzo va a traer recompensa pero el sacrificio va acompañando al esfuerzo y no lo podemos abandonar y ese concepto de orden trabajo disciplina tiene que siempre en plan positivo y muy comprometido tiene que ir acompañando a la formación del alumno por eso hablamos de valores pero también los valores genéricos de los que todos pensamos pero también están estos valores que luego te van a acompañar en la vida personal y profesional que te van a ser un baluarte para tu sostenimiento o sea un poco yo en síntesis diría que estamos mejor pero estamos aún muy por detrás probablemente la autonomía de los centros no es total yo creo que teniendo más autonomía de los centros mejorarían este tema de abandono escolar y buscarían fórmulas para no cargar al final a los servicios sociales municipales muchas de estas problemáticas de las que nos ha hablado detectan ustedes doña Patricia cuando hay algún alumnado o un chaval o un núcleo de chicos que ya se les ve maneras de que no quieren acabar bueno un poco el el expediente académico suele ser bastante claro en cuanto a lo que dice don Jesús yo personalmente nosotros como cole intentamos que ellos lleguen académicamente lo más lejos posible sinceramente universidad doctorado lo que puedan hacer que el día de mañana o como dijo antes el compañero crear su propia empresa ser tu propio jefe y ser emprendedor ¿no? que creo que sí que es una cultura que no se trabaja demasiado en este país pero sí que es cierto que lo notas muchas veces porque hay ciertos cursos en los que el rendimiento académico sufre un retroceso coincide con edades un poco complicadas a nivel de desarrollo 15 años 14 esos cursos suelen ser un poquito más una luna a lo mejor que su evolución ha sido positiva durante la primaria muchas veces cuando llega a la secundaria en algún momento su nivel de notas baja se reduce empieza a lo mejor suspender alguna o es de buenas notas y baja a notas un poquito más normalitas como pueden ser una calificación de 5 o 6 a veces pasa es parte también un poco del proceso ¿no? y de ello en esta etapa de de conocerse de de crear no son ni niños ni son adultos entonces bueno en toda esa vorágine de madurez pues uno de los efectos secundarios suele ser el académico el rendimiento académico en muchas ocasiones la verdad que se reconduce afortunadamente en otras ¿no? esto es un colegio muy grande y hay de todo así que es verdad que yo estoy de acuerdo con lo que dice don Jesús en cuanto a que gran parte de nuestro trabajo es hacerles a los chicos atractivos el venir al colegio partiendo de para mí varias cosas importantes una el ambiente del aula ya no es como hace años el concepto de aula de profesor clase magistral y alumnado callado escuchando eso no existe ya o sea o no existe en el 100% de la jornada escolar ¿vale? evidentemente hay momentos en los que tenemos que explicar y ellos tienen que atender pero ahora mismo el alumno es un elemento totalmente partícipe en un aula entonces por eso se trabaja de manera que ellos pues sea motivador y les gusta venir teniendo en cuenta siempre y sin olvidar desde mi punto de vista y como dice don Jesús y para mí es importantísimo el espíritu del trabajo del sacrificio y de la responsabilidad que creo que en eso están un poquito mermados ellos sí sí creo que eso deberían trabajar un poquito más nosotros como cole en casa también que ellos aprendan que las cosas cuestan que cuestan trabajo y sobre todo que no se consiguen para allá que es otra cosa que yo observo la cultura de la inmediatez lo quiero y lo quiero hoy o lo quiero mañana no las cosas cuestan y a veces el proceso para conseguirlo es largo se dilata en el tiempo ¿verdad? entonces un poco es eso en el tema señora Vanessa en el tema de la de la educación primaria ¿qué es lo que prima? hasta los niños que de 10 años o 8 o 9 años ¿qué es lo que prima? como bien decía Patricia pero no ¿qué prima? la personalidad del niño o la enseñanza del niño porque conozco muchos casos que la enseñanza es un cerebro nos nota y como persona pues es un ganglio ¿no? o sea que quiero decirle que con esto ¿dónde ustedes me inciden más? ¿en la personalidad o en la enseñanza? nosotros lo que intentamos es llegar a un desarrollo integral del alumno y del individuo un desarrollo integral yo creo que no le damos prioridad a ningún aspecto concreto porque al final cuando son tan chiquititos toda la parte académica que es de la que nosotras realmente nos encargamos es muy muy importante pero nosotros también formamos en valores que es una parte muy importante que este colegio lleva muy a cabo yo como antigua alumna fui muy participe del lema del colegio ¿no? de trabajo disciplina y además ahora lo llevo muy a cabo con mis alumnos pero como bien dice Patricia el aspecto educacional ha cambiado tanto el aula ahora es tan distinta a como era cuando yo era estudiante que no lo podemos trasladar si tuviera que decir que hay una cosa que prima por encima de la otra no me decantaría por ninguna porque al final lo que tratamos es de llevar a cabo una educación integral donde el niño sea el protagonista de su aprendizaje incluso lo que tratamos es de adaptarnos porque además ese aprendizaje y ese proceso de enseñanza debe ser individualizado también o sea tratamos de adaptarnos a las características de cada niño y a sus necesidades siempre dentro de un marco legal y de unos contenidos y aunque a nivel general parezca que estamos enseñándole lo mismo a todos nos adaptamos mucho a las necesidades individuales de cada niño por ahí el tema de la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner el adaptarnos a la inteligencia que cada niño tiene más desarrollada detectar cuál es intentar fomentarla yo siempre le digo a mis chicos que todos son buenos en algo precisamente por eso porque no todos tenemos las mismas capacidades en el mismo nivel de desarrollo vamos a ser capaces de desarrollarlas pero algunas están en unos estados más iniciales entonces al final de lo que se trata es de fomentar el que ellos saquen lo mejor de sí mismos y todas esas capacidades y esas habilidades que ellos tienen ahí en unos estados muy iniciales llevarlas al máximo exponente para ayudarlos a que a nivel integral pues conformemos individuos y ciudadanos del futuro que sean capaces de decidir de tener un espíritu crítico de ser grandes profesionales de ser exitosos entendiendo el éxito como ellos lo quieran entender porque el éxito puede ser éxito académico éxito profesional éxito personal pero que sean exitosos don francisco santillana tiene creo que lo digo muy buenos libros eso está claro damos feo pero ahora tiene el edu pack y ahora para vacaciones los mejores el edu pack el edu pack ¿qué es lo que acerca a las promociones digitales? ¿restará esto al libro en un futuro? a ver como vivimos en un mundo muy convulso quizás lo que estamos en ese proceso hace unos días un periodista Iñaki Gabilondo le ponía en una pizarra que creía el que iba a desaparecer dentro de 20-30 años la monarquía los medios de comunicación y le ponía entre otras los periódicos en papel oye y fue una de las cosas que enseguida le puso le puso una cruz sin embargo desde luego él sigue creyendo en la necesidad de la profesión periodística y eso y de los medios de comunicación probablemente ya no estamos en esa discusión de si en papel o en digital la cuestión es que las empresas pero no solo las empresas editoriales cualquier empresa una empresa audiovisual tiene que saber y poder adaptarse a los tiempos que corren hace unos años cuando teníamos estas reuniones nos poníamos micrófonos que no eran inalámbricos ¿verdad? sí, sí venían por cables y tal y ahora parece incluso los móviles bueno pues que evolución yo el primer móvil que vi en Tenerife fue en el año 93 y cuando vi a una señora hablar por el móvil que necesidad tiene de estar hablando con un teléfono móvil en la calle si puede llegar a casa y hablar y han pasado 30 años y ya hace 3 o 4 años nos parecía impensable que un niño de 12 años tuviera un móvil y hoy los niños de 14 años creo que salía hace recientemente una encuesta que decía que aproximadamente el 90 y tanto por ciento de los niños de 14 años tienen móvil y eso nos parecía algo imposible hace nada entonces tenemos que aprender a convivir nosotros sí creemos que de alguna forma deben de coexistir los medios escritos en papel y en digital pero no sólo como herramientas de transmisión de conocimientos sino como herramientas para que los propios alumnos construyan el conocimiento es decir más que como un recurso final como un medio para conseguir algo y al final todo esto tiene mucha conexión con lo que comentabas es decir también estamos en esa tesitura de en qué medida la educación tiene que tener como fin la amplia habilidad es decir preparar a nuestros hijos para que tenga una preparación de futuro o como decía ahora el reciente ministro de cultura dice sigo creyendo en el peso de las humanidades en nuestra educación probablemente no debiéramos olvidar unas ni otras pero hay cosas que tenemos que modificar porque hablabas antes de los índices de abandono escolar pero es que es mucho más preocupante el índice de fracaso escolar que no es el caso de Ludoquín evidentemente pero es que en esta comunidad autónoma teníamos unos índices de fracaso escolar de repetición por ejemplo de alumnos en secundaria que es absolutamente insoportable hasta hace bien poco casi uno de cada dos alumnos repetía un curso en secundaria y yo creo que eso es algo que no se puede sostener ni nos debiéramos de permitir y tiene mucho que ver también con una cosa que evidentemente se tiene que ir incorporando no solo en la educación sino en el mundo empresarial y es el de la necesidad de ser permanentemente evaluados tenemos que ser conscientes de que nosotros nos debemos de auto evaluar nos debemos de co evaluar y de que de alguna forma no debiéramos de tener miedo a que esto sea los políticos se evalúan cada cuatro años pero estaba pensando es evidente que es necesario porque hay una rebora en este país que es esta tendencia a pensar que nos evalúan para penalizarnos eso es una mentalidad muy española y debemos de cambiar el chip y pensar que hay que evaluar para mejorar y todo esto también tiene que ver con esa necesidad de oye optamos ahora por formato digital desaparece el papel no bueno vamos a evaluar las implicaciones que tiene y los resultados que tiene esto y este producto en papel y este producto en digital y lo que de lo que si somos conscientes nosotros en el mundo editorial antes éramos casi como los políticos nos planteábamos cambios editoriales casi cada cuatro años o cada cambio de ley o cada cambio de ley pero ahora con la irrupción del mundo digital de lo que si nos hemos dado cuenta es de una cosa de que no puedes permanecer pasivo un año porque es que te pasan por la izquierda y por la derecha te pasan por la izquierda y lo que hoy es novedad e innovación el año que viene se queda ¿verdad? un poquito anticuado ¿no? entonces no sé si respondiendo a tu pregunta evidentemente el protagonismo de lo digital cada vez va a tener mayor presencia y hay y hay del que no lo tenga pero sin olvidarnos del resto sin olvidarnos del resto incluso recuperando recuperando algo que yo creo que se hacía hace muchos años y hoy yo confieso ya casi mi torpeza en el manejo de las manos es decir del aprendizaje manipulativo que parece que nos hemos olvidado de las manos y también se aprende utilizando las manos es decir que a veces estamos buscando remedios a problemas que ya la historia nos indica que tienen una fácil solución señor García en estos momentos hay 10.500 aspirantes a ser docentes en empleo de la educación en este caso educación no en cultura en educación ¿cuál de estos 10.500 aspirantes son los que el gobierno de Canarias le digo el gobierno de Canarias por ser afín de su municipio a este color ¿cuántos cree usted que este gobierno va a aportar o quiere aportar? Pues sinceramente no sabría decirle porque pero está en esta ticitura sí yo creo que ahora mismo como bien decimos al principio con el nuevo cambio con el gobierno nuevo que tenemos realmente sí es complicado que haya una modificación de la 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 del sistema educativo que tenemos pero yo creo que ahora mismo aventurarse a dar cifras o un poco sin saber lo que pueda ocurrir a nivel político a nivel de Estado es complicado pero lo que está claro es que sí que hay una necesidad de como bien decía también don Jesús de que estos profesores que ahora pues que van a entrar en el en el sistema pues tengan otro tipo de formación que prioricen como estamos hablando pues que sepan idiomas que tengan unos valores que luego puedan transmitir a a los alumnos esos valores como comentamos aquí en la mesa ¿no? pues que sean críticos que tengan independencia que sean libres a la hora de tomar decisiones y yo creo que el profesorado tiene que estar muy en relación a eso ¿no? yo creo que aquí hay dos cosas que son fundamentales también para el éxito de un sistema educativo y es que primero los que estamos dentro pues yo creo que tanto profesores como los alumnos y tal es fundamental que sean buenas personas ¿no? yo creo que eso es fundamental y luego los alumnos sean felices porque la felicidad es un punto importante dentro del sistema educativo y antes estamos comentando de la motivación para que esto sea así ¿no? el tener en cuenta en edades tempranas cuáles son un poco las las fortalezas de esa persona ¿no? el otro día oí algo ya que estamos hablando de la tecnología me enviaron por whatsapp algo ¿no? cuando el niño acabó el fin de curso en junio ¿no? y le preguntaron por las notas y le dijeron no, mi hijo sacó un 5 en matemáticas y un bueno, pero sacó un 10 en dibujo ¿no? y entonces le digo bueno, ¿y en verdad lo que va a hacer? no, le voy a poner un profesor particular de matemáticas y le digo ¿por qué no se lo pones de dibujo? y lo mandas a una academia especializada o lo mandas con un profesor ¿no? todavía tenemos esa mentalidad ¿no? de vamos a no vamos a potenciar tanto esas habilidades que tiene esa persona o ese niño sino oye vamos a ver que no se nos quede atrás en la otra asignatura ¿no? yo creo que necesitamos profesores de ese tipo ¿no? de que detecten eso de que a los alumnos a los niños y a las niñas que están empezando necesitamos profesores que se hagan cargo de esa problemática y que los potencien ¿no? entonces darte una cifra de esos 10.500 que cumplan con este perfil es complicado también ¿no? yo creo que debemos estar a la espera de lo que pueda suceder sin estar parados como bien decías ¿no? porque yo también tenía un tenido estuve muchos años en la empresa privada y siempre había un tuve un un gran profesor de la empresa y me decía haga usted cosas aunque se equivoque es decir el estar quieto no nos lleva a ningún lado entonces más bien nos lleva para atrás ¿no? entonces y somos políticos ¿eh? nos equivocamos en cada una de la toma de decisiones que hacemos hay un coste-oportunidad tremendo y a veces acertamos y a veces no pero hay que tomar decisiones entonces yo espero que bueno que estemos tomando decisiones a partir de ahora en pos de lo que estamos comentando en esta mesa ¿no? de modificar este sistema educativo de que eso de fracaso escolar no sea tan alto de que ese abandono escolar no sea tan alto de que los servicios sociales no tengan que intervenir de que no pongamos remedios a los problemas sino que pongamos soluciones y detectar por qué es ese problema ¿no? porque al final la administración pública como somos nosotros nos vienen muchos de estos alumnos que fracasan escolarmente nos vienen ya a pedir trabajadas con 16, 17 años sin tener prácticamente sino la ESO o sin estar acabada yéndose obligados a sacar competencias claves para acceder a un certificado de profesionalidad etc y eso lo vemos a diario por suerte entendemos que esa tendencia la tenemos que modificar y yo creo que es la obra de todo Don Jesús parece que dan más garantías educativas los colegios concertados que los públicos yo entiendo que ahora usted me diga no, ¿qué va a ser? me gusta un colegio concertado sí, hay que contestar lo que es correcto correcto políticamente pero es que viendo viendo lo que hay por ahí y sospechando los otros colegios y otras localidades donde está el público y hay concertado pues no es que lo diga yo que no en esto no tengo ni idea pero sí es el fervor popular el que parece que lo pide yo creo que antes hablábamos de la autonomía de los centros yo creo que tienen un pelín más de autonomía aunque sigue existiendo mucho dirigismo desde las autoridades centrales en cada comunidad y tal tienen un pelín más de autonomía los centros tenemos un poquito más de autonomía en los centros privados concertados que los públicos y después hay una gestión de los recursos humanos totalmente diferente tanto a la hora de elegir el perfil como a la hora de desarrollar tareas y marcar tareas en función de ese personal hay un dato objetivo que surge de los informes PISA de las conclusiones del informe PISA que te dice por ejemplo que en aquellos centros donde el ambiente escolar es tan mejor organizado y hay una norma disciplinaria más clara el nivel de éxito está muy por encima de los centros donde las normas de disciplina no son claras son difusas no hay un liderazgo no hay una autonomía hay un profesorado desmotivado o no coordinado etcétera entonces en ese sentido digamos que los centros privados concertados como empresas privadas tenemos una pequeña ventaja la ventaja no viene por la por la tipología del alumnado aunque muchas veces se venda públicamente a mí me parece que los alumnos son igual de buenos igual de sanos igual de alegres cuando nos llegan pequeños a un centro o a otro en el desarrollo de su vida la forma de motivarlos la actitud frente a esos niños los medios y recursos que se puedan poner la corresponsabilidad con las familias la acción tutorial que se pueda ejercer yo creo que son un poco la clave de el éxito pues más evidente más rápido más completo y más general que en aquellos otros donde algunos de estos elementos coge y no son culpables las personas que están dentro de la docencia sino seguimos otra vez en lo mismo el propio sistema el sistema ha basculado nosotros tuvimos un sistema básicamente en su momento comprensivo el anoxe se basó en él era un modelo anglosajón que funcionó funcionaba bien tenía visos de funcionar bien pero tenía pues muchos agujeros y se intentaron resolver luego con el sistema más diversificador la LOE en el cual se abrieron muchas ventanas y muchas puertas y se creó el desprestigio del profesional del docente etcétera ¿dónde debemos de llegar? pues a lo que se está aplicando en muchos centros privados concertados que es el sistema mixto el sistema mixto es decir tú tienes un sistema unificador prácticamente hasta donde se trabajan todas estas habilidades y estas capacidades del niño hay que enseñar al niño a leer pero también a escribir correctamente etcétera hasta una edad determinada y cuando el niño empieza a manifestar esas situaciones de autonomía de la adolescencia etcétera ahí tienes que introducir el sistema diversificador tienes que trabajar más con el niño tienes que aplicar un currículum más moldeable a cada circunstancia de cada niño porque es la única manera al final de tener éxito con todos no es un éxito general ni igual es un éxito individual es un éxito para cada alumno procuramos que de los 100 alumnos que han terminado segundo de bachillato entre la convocatoria de junio y la convocatoria extraordinaria de julio salgan el 100% los 100 alumnos tengan posibilidades de salir unos saldrán a la universidad otros saldrán a un módulo profesional otros van a hacer un momento de espera porque se van al extranjero pero todos van a estar por lo menos en una plataforma de salida personal para estudiar o para convertirse en emprendedores una plataforma posible que les capacite para volar para tener ese éxito personal entonces yo creo que el secreto está en el proyecto de cada centro ante la pregunta que me hacías tener muy claro cuáles son las columnas vertebrales del centro que tiene que de alguna manera coordinar todas aquellas acciones básicas que desarrollen luego las normas de funcionamiento tienes que tener un profesorado en la medida posible el mejor pero si no es el mejor que nos podamos convertir en ser los mejores porque el trabajo en equipo nos va a convertir en mejores y tenemos que tener competencia si no hay competencia es difícil que se mejore hay que mirar por el retrovisor permanentemente para que podamos seguir estando en la cabeza y cuando se nos adelanten gente porque hay más recursos porque hay más medios etcétera tenemos que buscar inventivas para volver otra vez a ponernos en posición de salida en cabeza tenemos que ser en ese sentido competitivos o sea el sistema luego los alumnos los tienes que envolver en esa atmósfera de orden de tranquilidad de respeto de felicidad que les permita desarrollarse desde los tres añitos hasta los catorce quince que ahí van a decir aquí estoy yo también necesito mi protagonismo como lo hacemos como combinamos entre la gestión de la familia la gestión del centro mi propia decisiones o mis propias opiniones etcétera y se puede traspasar muy bien y sin grandes traumas lo que son los dos tres años de adolescencia porque ya luego cuando llegan al bachillato ya son hombres a los que les puedes escuchar y que te van a aportar muchas ideas y positivas pero fíjense yo le digo sobre esto que después llegan a ser son hombres ya entran a la universidad pero en esos en ese año en esos dos años antes de la universidad están están en una nebulosa ahora mismo este año el que tenga un señor una beca o pueda pedir algo hay una nota que la han bajado de año pasado ahora la han bajado después llega otro señor que los niños los niños de 18 años que ven y se ven que doña fulana tal y tal tiene un máster por la cara que hay dos otros señores que han firmado un máster y este señor este chico está toda la vida trabajando y tal estudiando y llega los exámenes y le ponen un 6 o no llega una beca o sea una cantidad de de obstáculos que yo le digo una cosa no por decirlo pero hay que estar muy formado la sociedad tiene que mejorar mucho en transparencia aquí está muy formado para poder estudiar y después tenemos que sacar alumnos con criterio a mí no me puede condicionar no me puede condicionar el mal comportamiento de un vecino de un político de un policía o de un profesor a mí no me puede condicionar en mi forma de pensar y en mi forma de actuar o sea yo sé que lo ha hecho mal que tuvo sus ventajas o sus desventajas porque al final todo todo se paga pero tenemos tenemos que tener criterios muy fuertes para que esas cosas no nos incidan ni nos ni nos hagan caernos en un pozo sin salida que el sistema tiene muchos fallos sin lugar a duda que es difícil el que la norma se ajuste al gusto de cada cual también pero no cabe la menor duda de que el hecho de bajar la nota para obtener una beca en el fondo es querer abrir un paraguas donde se pueda acoger al máximo de alumnado a veces con el menor mérito y eso no es positivo eso es confundir al que lo necesita que hay que dársela con el que es un vago que está malgastando el dinero público que eso no habría que dársela y quién es el que pone el cascabel al gato entre los políticos que lo que les interesa es otro fin a través de ese medio ese es un poco el dilema bien señores pues campana y se acabó llegamos llevamos una hora y un poco más y la última pregunta que ya cada uno que la conteste como mejor crea conveniente el curso que viene 18 o 19 como como lo están como lo están planificando ustedes como lo ven como creen que va a ser será igual que este año será mejor mejor seguro mejor seguro por lo menos esa es es la intención como comentaba antes nosotros este año hemos hecho el paso del papel a lo a lo digital de entrar en el trabajo por proyectos con productos finales eh ha sido una experiencia fantástica y ahora se trata de seguir sumando y seguir mejorando para que los chicos salgan lo más preparados posible loto yo espero que mejor dentro dentro mejor ya nosotros el año que viene tenemos una de los exámenes una de las evaluaciones así que estamos en evaluación continua pero el examen lo tendremos pues en mayo es verdad que los políticos estáis cada año estáis en una evaluación pero a diario vamos es una evaluación continua y bueno si nos presentamos al examen cada cuatro años y cada uno será responsable de lo que ha hecho y de lo que no entonces para nosotros los políticos bueno esto son circunstancias pues si seguimos seguiremos y si no pues nos iremos pero obviamente siempre entendemos que que todo vaya mejor entonces nosotros como ayuntamiento pues tenemos muchos problemas eh problemas con el tráfico que afectan también a Luther King por ejemplo eh bastante grandes tenemos eh estamos solucionando bastante con el tema de empleo eh y servicios sociales pero bueno yo creo que San Miguel es un buen sitio para para vivir posiblemente el mejor tenemos inversiones muy buenas que están llegando ahora sobre todo en el sector turístico tenemos planes de modernización plan general que estamos en ello que también afecta a esta institución y en definitiva intentaremos que este año si si nos dan continuidad pues en lo siguiente acabemos el trabajo que hemos empezado y un poco seguimos en esta senda y de apoyo continuo nos va a hacer solo evaluación continuo sino también un apoyo continuo a estas instituciones y desde luego desde aquí del ayuntamiento pues agradecer el esfuerzo que hacemos sobre todo también en verano cuando usamos la piscina del centro en los campamentos llevamos más de 20 años ya prácticamente con este con esta actividad y el otro día tuvimos la 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 orla la graduación era el 25 la la número 25 o sea que esperemos estar otros 25 yo no pero ya no lo contarán pero que sí que ha sido una magnífica relación y que continúe muy bien doña Marticia pues yo sinceramente espero que mejor un poco abogando por la flamante directora con la primer año pero fantástico si mil años que fuera más vamos a ver ojalá eso se intenta por mi parte bueno pues yo un poco abogando por mi espíritu positivo siempre optimista si pienso que va a ser mejor siempre y cuando bueno pues todos vemos lo mejor que tenemos todos todos tenemos la formación que tenemos que tener pero necesitamos esas habilidades necesarias para que tu trabajo salga lo mejor posible día a día basado simplemente en mi opinión en el hecho tan sencillo como es levantarte todos los días y ir a trabajar en algo que te gusta y a un sitio que te gusta en el que disfrutas y por parte de los chicos pues eso seguirles inculcando el trabajo el venir a disfrutar sin que olviden que hay veces que aprendemos disfrutando pero que hay veces que tenemos que hacer cosas que no nos apetece tanto también forma parte de la vida entonces eso también tenemos que enseñarlo ellos tienen que aprenderlo don Francisco yo diría lo que decía bancario el entrenador de fútbol dice nunca negativo siempre positivo que hablar con una de las editoriales de bandera que ahora será de bandera sin volver a tocar la política bueno sí mejor dejamos dejamos pero bueno una editorial aunque os falta una cosita no haber impreso el libro Patri yo no sé por qué pero bueno ya lo volveré cuando haya reedición que ahora hablando del tema en el tema digital vais a ser pioneros ya lo sois pero que tenéis mucha gente en Madrid en Madrid trabajando con este con esto a mí me vino hace dos semanas me vino un pliego de lo que están haciendo sobre esto y dije increíble una empresa que al fin y al cabo si se acabó el papel se acabó el papel pero no fíjate lo que estábamos hablando de querer cada día ser algo más ir buscando y yo creo que esto que estáis haciendo de EduPAC se llama EduPAC sí EduPAC entre todas muchas cosas EduPAC pero creo que puede ser una cosa una revolución para lo que me enseñan comentaba recientemente en una conferencia César Bono que es un maestro ahora de referencia ha recibido multitud de premios cuando le preguntaba cómo tenía que ser el maestro del siglo XXI se quedó reflexionando un segundo y lo primero que dijo lo primero que tiene que ser es tecnólogo y otras muchas cosas más y nosotros somos conscientes de la necesidad de interiorizar que la tecnología la tecnología de alguna forma llega para quedarse llega para quedarse y es absolutamente inevitable que nosotros como empresa editorial seamos competentes en lo tecnológico y además tengamos a bien considerar que una de las características básicas de nuestro negocio es la necesidad de no permanecer quietos y eso tiene que ver con ser inconformistas pero siempre en positivo siempre con deseos de mejorar gracias bueno Jesús cierre usted la mesa yo creo que ya se ha dicho prácticamente todo y en positivo y hombre yo creo que hay que seguir apostando con pasión con mucha pasión por la educación una educación libre una educación de calidad donde estén todos los estándares de calidad puestos encima de la mesa y una educación eficaz para conseguir niños lo que se ha comentado a lo largo de la hora y media niños felices niños que competentes niños duros niños resistentes que no obtengamos niños excesivamente frágiles porque al final esa fragilidad les va a hacer hundirse en consecuencia yo creo que si se pone pasión en lo que estamos haciendo y se pone cordura y se escucha mucho y se lee y se mira alrededor yo creo que eso nos va a tener siempre alerta para cometer los menos errores posibles e intentar estar siempre un poco a la vanguardia de la oferta educativa de los sistemas y recursos y del éxito porque al final todo se resume en eso tener niños exitosos para la vida que no tengan ese sentimiento de frustración bien señores pues un año más que hemos estado aquí en el Luther King siempre como todos ustedes saben o cerramos el curso o abrimos el curso o estamos el día del libro tenemos que hacer todo lo posible y más ¿por qué no? por engrosar más las filas de la educación porque un pueblo que no se ha educado pues bueno ahí los gromañones ahí a la piedra pura entonces nosotros no estamos sobre esa idea estamos en la idea de sumar y no restar muchas gracias muchas gracias por habernos bueno habernos tenido en este programa y nosotros damos las gracias a las cinco personas que tenemos aquí la directora un gerente un propietario como ustedes quieran llamarle un director general de para Canarias de una editorial enormemente famosa a un político que para mí ha sido verdaderamente algo nuevo porque tiene una talla del señor Lot García que verdaderamente yo creo que es un municipio hay que apostar por el más y la señora Vanessa muchas gracias una docente de cuarto de primaria a todos ellos pues nuestras más inmensas gracias por el tiempo que han que no digo que hayan perdido pero sí que han dejado de hacer otras por estar aquí muchísimas gracias a ti salvador muchas gracias a todos y muy buenas tardes gracias gracias gracias